El trabajo de Empresa Escolar que se realizó, es un trabajo que se realizó con un tiempo prudencial para realizar una investigación exacta y correcta de los datos que se nos ofrecieron. El contacto se hizo con empleados de diferentes plantas de las empresas polares, en este caso de Alimentos Polar, y con representantes del sindicato, que igualmente son empleados y son trabajadores obreros de esta planta y de esta compañía nacional e internacional. Al obtener conversaciones con ellos me indicaban su preocupación por la paralización de diferentes rubros de alimentación, indicando una falta de divisas para la compra de materia prima. Todos coinciden en este punto. Quisimos hacer una investigación a través de un trabajo periodístico para de verdad demostrar si es verdad o no que Empresa Escolar y todo lo que rodea el ámbito de este consorcio industrial tiene o no tiene divisas. Y evidentemente pues se puede constatar que el señor Lorenzo Mendoza, como tú lo conversaste al principio, es uno de los hombres más ricos del mundo, tiene una fortuna estimada, según la revista Forbes, según datos internacionales, de 2.700 millones de dólares. Ahora, ¿de dónde se produce esa fortuna? ¿De dónde se origina? Si no vamos a la historia, a la historia de la familia, nos indicamos que siempre han trabajado con el dinero del Estado. Y siempre han desarrollado y ha ido creciendo su industria a través del dinero del Estado. Y para muestra está que los últimos 15 años son los años donde más se ha diversificado a nivel internacional esta empresa, coincidiendo con los dólares preferenciales. ¿Es una coincidencia o es una consecuencia? No tendríamos que preguntar todos los venezolanos, todos, porque este tipo de política afecta a todo el país, no a un solo sector, a todo el país. Quisiéramos también conocer, luego del trabajo de investigación que tú realizaste, las divisas se le han entregado de manera continua a empresas polar. ¿Para dónde están yendo? Claro, es un tema un poco más delicado, pero ese dinero, ¿hacia dónde se está redireccionando? ¿Hacia Colombia, hacia el bolsillo o hacia otros rubros para tener mayor ganancia o hacia el bachaqueo? Fíjate, es importante resaltar que el Estado, desde el año 2014 hasta el año 2012, le entregó a empresas polar 3.664 millones de dólares. Y del año 2013 al 2015, es decir, los últimos dos años, le entregó 2.290 millones de dólares. Estamos hablando de un total de 5.954 millones de dólares para compras de materia prima, entendiendo que esas han sido las solicitudes de la empresa. Ahora, coincide esta entrega de dinero con el hecho de que en Colombia todos los años se ha incrementado la inversión de empresas polar en este país, al igual que como lo anunció el señor Frank Hijada, presidente del Sindicato Nacional de las Empresas Polares en una entrevista televisiva, que Polar montó una planta de cervezas y malta en Estados Unidos. Entonces, habría que preguntarse si es positivo o es negativo en el sentido de dónde están sacando el dinero para esas inversiones, porque si tú me dices que en Venezuela no puedes invertir porque no tienes divisa, ¿cómo si tienes divisa para invertir a nivel extranjero, en Estados Unidos, en Colombia, en diferentes países, y que tus productos desde Colombia se ubican en 20 países, en más de 20 países del mundo? Si eso influye en el desabastecimiento venezolano, yo creo que sí. Y por lo tanto, eso es una consecuencia. Si tú produces un desabastecimiento programado en Venezuela, evidentemente contribuye con el bachaqueo. Porque de ahí se alimenta el bachaqueo. De ver la escasez y aumentar los productos al pueblo venezolano. Todo es una cadena y toda la cadena trae consecuencias. Y repito, quien se ve más afectado en este punto es el pueblo venezolano. Realmente es un contraste tremendo con lo que se vende en ruedas de prensa. Lo que tú lees, inclusive, en los productos, lo comentaban en el bloque anterior, Verónica y Carlos y amigos que nos escuchan. Esfuerzo venezolano. Polar dice ser la empresa más fuerte, más poderosa. Inclusive hay personas en la calle que piensan que gracias a Polar ellos se alimentan. Que empresas Polar son los que surten los productos al pueblo. Pero hablando de los alimentos, por un lado. Pero por el otro, la producción más interesante de ellos, que la disfrazan con Maltín Polar. Que precisamente son bebidas alcohólicas y productos específicos de toda esa línea. Alcohólico, ¿qué te dicen los trabajadores? ¿Qué pudiste investigar? Tomando en cuenta de que todavía vemos como están inundando todo nuestro pueblo, toda la población con cerveza y otros productos. No hay escasez de cerveza, ¿no? Bueno, los trabajadores me indican en este caso que ellos siempre han criticado el hecho de que no hay materia prima para cierto tipo de alimentos, pero la producción de cerveza no se detiene. Entonces, estamos hablando de que si hay inversión, repetimos. Lo más importante aquí es señalar que el consorcio, un consorcio internacional, por lo tanto produce divisas a nivel internacional que muy fácilmente pueden financiar materia prima que puede ser enviada a Venezuela. Eso hay que tenerlo claro. Lo que falta es voluntad y solidaridad con Venezuela desde la parte empresarial, y en este caso de empresas Polar, para invertir ese dinero. O parte de ese dinero, no estamos pidiendo que inviertan todo ese dinero, pero que inviertan parte de ese dinero que generan en el exterior para solventar momentáneamente, podemos decirlo de esa manera, la falta de materia prima que ellos alegan tener por falta de divisas que le ofrece el Estado. Polar no siembra en Venezuela. En Colombia sí siembra. Y tiene un proceso de beneficios al campesino colombiano. Entonces, ellos pueden decir que en Venezuela no lo pueden hacer por todas las, según ellos, evidentemente, las leyes y planteamientos políticos del Estado. Pero uno de los empleados me lo dijo muy claramente, el que quiere producir busca la manera de hacerlo, y el que quiere ayudar al país lo busca. Entonces, si tú tienes uno de los recursos internacionales que están allí, que son tuyos, ¿por qué no financiar la producción en Venezuela con ese dinero? Es una pregunta sencilla, y eso lo debe responder Lorenzo Mendoza, no Carlos Leal, no el pueblo venezolano. Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades